Un deleite más aquí en el MC Live con tu público que ya es casi toda una tradición. Es lindo, es lindo y es bonito poder regresar y estar con ellos y tú sabes hacer desmadre como nos gusta. Poco, poquito menos desmadre pero todo rico. Así es, por ahí acabas de lanzar una canción inédita. ¿Cómo te sientes de que el público la ha aceptado a pesar de que te... Pues eres una cantante con un catálogo de canciones. A pesar de que soy una dama de hierro y estoy cantando, voy a quedarme sola jamás. Tengo mi público, ¿verdad? Así es, platícanos un poquito de esa canción, de dónde surgió, quién la escribió, de dónde... Yo soy de Chile, un compositor chileno, una canción súper bella, mi público ya... Tú sabes que una canción dura mucho para que llegue, tú sabes... Tenemos canciones que apenitas están haciendo éxitos y ya las grabé hace años. Mi hija igual, ¿no? Hace años y de repente dice... ¡Oh my God! Es exciting cuando la gente pone atención y escucha el tema y lo canta, es bonito. Y en esta ocasión la acabo de sacar hace como... ¿Cuántos meses? I don't remember. Tres meses atrás. Tres meses. Tres meses, entonces rápido, ¿verdad? Es bueno. No nos quedemos quedando solas. Así es, ¿hay alguna otra canción que vengan próximamente? Oh my God, no sabes lo que estoy haciendo. Pero ahí va, sí, he's going to be there, ¿verdad? Sí, no, estoy haciendo algo que lo han hecho otros, otros, este... Bueno, lo han hecho porque todo el mundo hace todo, ¿verdad? Pero en este caso yo no voy a ser parte de esa producción. Van a ser parte de mi producción y es bonito. Oh, como un homenaje. Así me encanta. Y vamos a hacer canciones diferentes, bellas y ya pronto empezamos a grabar el próximo mes con el señor Carlos Espinosa y va a estar riquísimo. ¿No sabes? Es que tampoco me imaginaba. Dije, bueno, ok. Puedo hacer lo que quieran y voy a ser ahorita, ¿verdad? Así es, los duetos están en todo su esplendor. Voy a hacer todo. Los duetos me meten en problemas, ¿verdad? No, pero cantando, no en un escenario, quizás cantando a través de la música. No en un escenario, pero cantando. Pues sí, porque si en el escenario te dan problemas cantando. No, en el escenario no me dan problemas. Es cantando, no te creas. No, Ricky, nadie me da problemas y me va a dar mucho gusto hacer esta producción. ¿Y qué te puedo decir? Hay muchas, muchas cosas que estamos haciendo. Así es, esos duetos corta venas que vemos en el escenario con Marilyn. ya es toda una tradición ella siempre va a ser mi pareja ideal la amo y está súper bella y canta lindo ella se va a quedar para tomar mi lugar y cantarles a todos así como una dama de hierro si es alguna canción que puedan trabajar juntos de tus éxitos ya son mis éxitos y fueron mis éxitos yo vamos a hacer algo nuevo algo nuevo para todos romántico romántico pero a la forma tú sabes no quiero decir culero porque luego no sale esta vez iba a salir no rico rico ya sabes a mi me encanta todo el desmadre pero que sea rico que sea rico y que sea bello y te agradezco por estar y agradezco a mi público por estar conmigo en este show a mi hija a todo el mundo tú sabes es algo especial y amerito que rápido se fue el año verdad así sin lugar a duda corazón siempre es un gusto verte ya eres de casa amigos de dulce y picante las redes sociales que tan activa eres tú en esas plataformas no tan activa pero tengo quien es activo para mí para ver de vez en cuando porque pero me encantaría es que ay ando con el rollo pero tú sabes que tengo tantos ruidos atrás que no puedo hacer nada corazón muchísimas gracias que sigan los éxitos vamos a estar pendiente de más música siempre te amo and I love you too ok my baby y y y y y y y y